La fortaleza del equipo Considero que la fortaleza del equipo es que los chicos a pesar de ir perdiendo jamás dejaron de luchar por el balón. Considero que a pesar de los goles que nos metieron, los chicos cada partido entregan lo mejor de sí. Falla en el sentido de que es un equipo en construcción, desafortunadamente los chicos no pertenecen a equipos donde puedan desarrollar sus habilidades motrices, pero la intención está y el proceso sigue con los chicos que vienen detrás. Bueno, nos queda un partido el día viernes, yo espero que los chicos sigan con la misma actitud, creo que prima la actitud sin importar el resultado. Muy contento porque igual vuelvo y digo, los chicos llegaron todo en la cancha y esperamos que por lo menos nos llevemos los tres puntos del día viernes. Al principio del partido estuvimos un poco desconcentrados, un poco fuera de nuestra posición, en lo cual se nos complicó un poco el partido, pero ya poco a poco nos fuimos concentrando más y logramos lograr el objetivo que fue ganar. Me siento satisfecho con mi trabajo, hice lo que quería para el equipo que era dar lo mejor para él, jugar colectivo y pues gracias a eso pudimos hacer el resultado que tuvimos. Llevo 11 años jugando, he jugado dos años en equidad en millonarios y tres años en equidad. ¡Gracias a los estudiantes! Gracias.